El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha sugerido que todas las partes salvaguarden implemente en el Plan Nuclear de Irán, conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta. La portavoz de la Cancillería China añadió que el acuerdo ha desempeñado un papel clave en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región de Oriente Medio. Estas declaraciones se han producido después de que el director del Organismo Internacional de Energía Atómica confirmara nuevamente que Irán está cumpliendo con el acuerdo nuclear de 2015. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha confirmado en repetidas ocasiones el compromiso de Irán respecto al acuerdo nuclear de 2015. Anteriormente hemos respondido a las interrogantes respecto al Plan Integral de Acción Conjunta. Es un importante resultado de multilateralismo y un modelo de resolver de manera pacífica un asunto de relevancia internacional mediante las vías política y diplomática. Ha desempeñado un papel clave en mantener el régimen internacional de no proliferación y en salvaguardar e implementar el PIAC de manera conjunta, lo que obedece a los intereses de todas las partes.